La reciente polémica por la filtración del episodio final de la segunda temporada de Amphibia True Colors ha puesto esta serie en boca de todos y para aumentar el hype, la semana pasada los actores de voz de los personajes de Amphibia hicieron múltiples peticiones a los fans para que no vean el episodio filtrado además que se medio confirmó cuando se estrenaría la segunda temporada de Amphibia en Latinoamérica y se filtraron algunas partes de sus episodios conoce todos los detalles aquí en Meekly Bienvenidos, recientemente muchas noticias, rumores y filtraciones de la popular serie de Disney Channel Amphibia han sucedido y para que estén al día en este video te diré lo que está pasando con el creador de la serie Matt Rowley el equipo de actores de Amphibia y cuando se estrenará la segunda temporada en Latinoamérica Pero vamos por partes, la primera noticia es que como ya saben el creador de la serie Matt Rowley y el equipo detrás de Amphibia están trabajando muy duro para terminar el episodio final True Colors de la segunda temporada de Amphibia, el cual debía estrenarse este pasado 1 de mayo aunque Disney Channel decidió suspenderlo de forma indefinida pero 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 debido a un error de iTunes el episodio se filtró por internet desatando muchas críticas a Disney Channel por no haber tomado las medidas necesarias y como un gesto de compañerismo y ayuda el actor de voz del Capitán Mugre en idioma inglés hizo un pequeño video interpretando a su personaje para pedir a todos los fanáticos de evitar ver el episodio filtrado y si ya lo hicieron evitar compartirlo con nadie más algo que en los últimos días se ha estado repitiendo con otros personajes siendo el personaje de Felicia la mamá de Ivy por si no te acuerdas la última que envió un mensaje el cual fue publicado por Matt Rowley a través de su cuenta de Twitter donde publicó esto es de la reina de las confesiones Felicia Sandway de Warwood gracias Hately Robrox por enviar este mensaje y ser de apoyo deberíamos tener nuevas noticias muy pronto las cosas se ven muy positivas disfruten Amphibia Fans una vez más si tú ya has visto el episodio por favor no lo cuentes a otros todos merecen verlo en su estreno oficial gracias de nuevo por su enorme soporte verdaderamente creo que eso hace una gran diferencia en cómo funcionan las cosas esta publicación estuvo acompañada del siguiente mensaje que te presento subtitulado por primera vez al español ¿Qué tal? ¿Cómo hay ustedes ya, mis adorados? This is your friendly neighborhood entrepreneur Felicia Sundue asking you ever so kindly not to watch any leaks of our season finale of Amphibia So many people worked hard on this show and we wanna make sure y'all view it in its most perfect form Y no solo eso, otros actores de voz de Amphibia, específicamente el inventor Lodglu y la general Yunnan, también inviaron sus mensajes a Matt Rowley para que el público no se tiente y pueda esperar para el estreno oficial, los cuales te presento también a continuación y subtitulados al español. Si te pasas el tiempo, ¿por qué no tomar el trabajo de la gente? Es un buen hobby con solo un poco de falta de riesgo. ¡Soy soy General Yunnan, la escuridora de la Sand Wars, la defeata de Ragnar el Wretched, y... ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! En conclusión, se puede notar que este episodio es muy importante para todos los que trabajaron junto a Matt Rowley en la creación y producción de esta increíble serie y la segunda temporada de Amphibia, y estos gestos son la mayor prueba de esto, ya que pocas veces en el pasado los actores de voz se tomaron la molestia de hacer un mensaje cuando una filtración sucedía, por lo que si todavía no has visto True Colors, te pido que tengas paciencia y esperes a su estreno oficial, el cual por cierto todavía no tiene fecha de estreno, pero haciendo algunos cálculos y buscando en la basura de Disney Channel, podría decir que será este próximo sábado 15 de mayo por el canal de televisión Disney Channel. Tal vez, continuando con las noticias y viniendo a Latinoamérica, el panorama de Amphibia también se ve muy prometedor, ya que recientemente algunos fragmentos de episodios de la segunda temporada de Amphibia en idioma español latino se filtraron por YouTube, los cuales si bien no son un audio original y más bien pareciera que un trabajador se puso a grabarlos con su celular, nos confirma que los episodios de la segunda temporada de Amphibia en español latino ya están terminados. En estos cortos videos, que no les diré del canal de YouTube porque sería piratería, se pueden ver algunas partes de los episodios 3, 4, 6 y 14 de la segunda temporada de Amphibia en español latino, por lo que podríamos decir que los episodios ya están listos al menos hasta el episodio 14. Y en una noticia muy relacionada, recientemente muchos rumores sobre el estreno de la segunda temporada de Amphibia en Latinoamérica estuvieron saliendo a la luz, y al parecer fuentes no verificadas afirman que esta tan esperada segunda temporada de Amphibia se estrenará en español latino en el mes de junio de este año. Algo que creo que está en lo correcto, ya que este es el mismo mes donde el servicio de streaming HBO Max llegará a Latinoamérica. Y conociendo a Disney seguro que tiene muchos estrenos preparados en Latinoamérica para opacar este lanzamiento, incluyendo por supuesto la segunda temporada de Amphibia, con un poco de sana competencia. Y de ser este el caso, la segunda temporada de Amphibia, así como sucedió en idioma inglés, podría dividirse en dos partes para Latinoamérica, teniendo la primera desde el mes de junio y la segunda y final de temporada por el mes de octubre o noviembre. Personalmente, este tema de las filtraciones parece que se está saliendo un poco de las manos de los canales y estudios de animación, ya que recordemos que el año pasado Cartoon Never también tuvo un escándalo similar cuando se filtró la película de escandalosos, algo que tal vez se debe a esta llegada de la era de los servicios de streaming por internet, y que esperemos en un futuro cercano puedan solucionar. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el mes de junio para el estreno de la segunda temporada de Amphibia en Latinoamérica, y hasta este sábado para el estreno oficial del final de temporada de Amphibia, True Colors. Tal vez. Si el vídeo te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Sebastián Pradenas. ¿Mi click crees que en este episodio se desarrolla a la esposa de Stolas como villana? Salúdame. No. Es decir, sí. ¿Tú qué dices, Morris? 50-50. Irmabel Bell, Ignacio Argueñaraz, Davis Stevens, Ibel Derek, Emanuel Gómez, Sahumi, Samuel Elías, Ultra Power, Argento Laguna, Ángel, Sara Isela, Daniel Rincón, Alejandro Esparza, Dennis Koyoi, Alice William. Sé que es como la quinta vez, pero hola, ¿me saludas? Pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de la animación? Pues... Un Cartoon Más, El Omar, Imelda, Chorigami, Reymundo, Deivo25, Equipo Merlitz, María de la Luz, Jorge Plantar, DJ Martín de Kier Estudio y Pareja del Crimen. ¿Me saludas? Una pregunta, ¿te gusta Steven Universe? Es bellísimo. Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Mecleave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!